Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios hombre te hiciste, para poderte entregar, en la cruz sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Cuando eres celebrado, en cada misa te das, pero ya no mueres más, porque estás resucitado. Una vez tu no te diste, y es cada misa esa vez, hasta que vuelvas después, como tu lo prometiste.